Muy buenas chavales, que tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Hoy tenéis el primer vídeo que subo en el canal con un gameplay de Advanced Warfare de fondo Que bueno, ya os podéis hacer la idea de quién me ha prestado este gameplay que parece Black una ONG de gameplays aquí prestándole a todo el mundo Abajo en la descripción tenéis su canal y muchísimas gracias Blacky por dejarme este, bueno, par de gameplays No sé cómo me estaría escuchando porque ando un poquillo resfriado y bueno, yo espero que se me escuche lo mejor posible Bueno, han salido muchas cosas de Advanced Warfare, yo la verdad es que en el canal no le he metido, la verdad es que mucha caña a este tema del nuevo Call of Duty Y sí que hice un vídeo diciendo lo que me había parecido justo cuando salió el tráiler Y sí, efectivamente, yo cuando vi el tráiler me pareció que iba a ser un juego, la verdad es que bastante malo Pero luego al ver gameplays, al ver la jugabilidad, no sé, me convenció y absolutamente me estoy comprando este juego Ya no sé si para qué consola, si para 360 o para One, pero este juego me lo voy a estar comprando sí o sí También luego me gustó el hecho de que dijeran que iban a sacar el modo este con los saltitos, tal y cual Y luego van a sacar una lista de partidas de modo clásico ¿Qué quiere decir el modo clásico? El modo clásico es que no van a meter pues estos saltitos Como estáis viendo ahí el tío ese, pues intenta saltar y se ha chocado No van a meter estos saltitos, sino que van a ser el juego normal como siempre todos los Call of Duty conocemos Pues así, sin los saltitos, sin las habilidades de los exotrajes Que esto, bueno, va a provocar que el Equipo One, por lo menos, al menos en el Ghost, pero bueno, también porque el Ghost es la ciudad Pero el Ghost se ha tardado un montón en encontrar una partida Y si ya hay dos listas de partidas, una con el modo normal y otra con el modo clásico Modo normal me refiero a este juego, o sea, con los saltitos Pues va a ser jodido encontrar partidas en ese juego Pero bueno, ya veremos a ver también es que ahora mismo también hay más gente que se está comprando las nuevas consolas Y os quiero enseñar este clip que seguro que, vamos, la gran triple de Black, que seguro que la habéis visto Pero es que la tengo que comentar, la tengo que comentar sí o sí Porque veis que, bueno, sí, una triple se mete aquí y se triple Pero sin embargo, estáis viendo que la feed no sube No sube tanto como sube los otros Call of Duty que pueden aparecer hasta 7 on screen En este Call of Duty solo van a aparecer 5 Os lo voy a poner ahora a cámara lenta Veis ahí justo como se hace la triple Y ahora voy a enfocar la feed, veis como hay 4 en pantalla y justo se hace la triple Y no aparecen más de 5 en pantalla Esto por ejemplo, en los otros Call of Duty, por ejemplo, esta triple que veis Se ven 4 en pantalla, yo me hago un triple y se llegan a ver 7 en la pantalla de la feed Y eso va a provocar que los clips sean bastante más diferentes Que no se mire tanto la feed, que por cierto, dura desde que mata al primero hasta que se va Dura 12 segundos, que es una brutalidad Va a cambiar muchísimo la jugabilidad Esto que estáis viendo, la mira térmica, que es lo único que a mí no me ha terminado de convencer De este Call of Duty, que es un poco rara Hay un montón de mira en el francoteador Pero sin embargo, me han dicho, me ha dicho Black Que ha sido el que ha estado jugando ahí el juego y con el que he podido hablar sobre esto Que la mira de hierro No es como la mira de hierro del Call of Duty Black O2 Que es francamente jodida matar con eso Sino que es bastante buena y que es una de las miras más rápidas Y que menos se va el tiro, así que ese puede que sea el accesorio que la acoplemos siempre A nuestra arma de nuestro francoteador Si es verdad que cuando salga este juego, porque no sé, al principio sí que tenía Esta es la arma de hierro O sea, la mira de hierro Sí que cuando salió el juego tenía muchas dudas sobre lo que iba a pasar Y no sabía si me lo iba a comprar o no Pero como he dicho, sí que me voy a comprar este juego Y sí que no voy a subir tanto tema relacionado con el sniper Que sí voy a seguir subiendo cosas con el franco y tal Pero también voy a subir cosas con armas, ¿vale? Que sepáis eso, que voy a ir, bueno, variando diferentes cosas Y ahora mismo pues sí que tengo muchas ganas de que salga el juego De poder probarlo y bueno De a ver cuántos prestigios meten y cómo son todas las cosillas Porque yo no me gusta eso No sé si a vosotros os gusta o no Yo por eso no le estoy metiendo tanta caña al tema de noticias De si han dicho esto, si va a haber zombies, si no va a haber zombies Que yo creo que casi seguro va a haber No me gusta que me den ya el juego destripado Antes de que yo me lo compre A mí me gusta comprarme el juego y no tener ni idea de los menús Ver cómo se crea la clase Dónde están las armas, dónde están los accesorios Si le puedo poner varios accesorios Yo prefiero investigarlo yo cuando tenga yo el juego Y sí es verdad que hay gente que no puede esperar Y se ven vídeos de gente de todas las clases posibles Todas las ventajas, accesorios, cimpal Yo os puedo decir que no me he visto absolutamente nada No sé si hay o desenfundado rápido o prestigio Yo qué sé, no sé absolutamente ninguna ventaja que hay Espero que no hayan metido comando Porque si no, aunque bueno, en el modo este con los saltimbanquis Digo yo que notará daño con la caída Así que nada chicos, os quería decir esto ¿Qué pensáis vosotros que pasará cuando salga este nuevo Call of Duty Referido al tema de Sniper? ¿Se va a seguir mirando tantísimo la feed? ¿O al ser ya una feed que dura 12 segundos? ¿Que va a ser pan comido sacarse una Q4 o una feed de 5 en el screen? ¿Va a estar tiradísimo? ¿Creéis que van a bajar los estándares? ¿Que se va a fijar más en la jugada? ¿No tanto en la feed? Quiero abrir un pequeño debate con vosotros en los comentarios Y decirme lo que vosotros realmente pensáis Hasta ahora